Estamos siguiendo desde hace unos días información respecto de algo que parece ser una estafa. Una estafa al estilo Ponzi, al estilo Cositorto. En este caso, tuvo epicentro en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, con una empresa, Rainbow X, que ofrecía duplicar en un mes las inversiones a través del tradeo, la compra y venta de criptomonedas. Curiosamente, hay gente que se considera damnificada y otra gente que se considera muy beneficiada. Vamos a hablar, para entender un poco más esta situación, porque en San Pedro hay dos bandos que están opinando de manera opuesta respecto de esta empresa, los perjuicios y los beneficios que reconocen que generó al pueblo. Vamos a hablar con Adolfo Suárez Herdaire, que es representante de los damnificados. ¿Qué tal, doctor Suárez? ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un gusto y gracias por esta oportunidad de confundir lo que está pasando. Sí, la verdad es que es muy confusa la situación, porque uno entiende que nadie duplica el dinero en un mes, con toda lógica, a menos que se dedique a robar. Y sin embargo, hay gente que todavía sostiene y apoya a esta empresa que además anunció que por 14 días no va a ser reintegros de dinero. Exactamente. Es decir, esta empresa ya lo confirmó, no va a ser reitero de dinero, pero yo ya tengo confirmado. Esta misma empresa empezaría a operar esta noche bajo otra modalidad y con otra plataforma. Es decir, nosotros estamos preparando por eso la denuncia penal para la semana que viene, porque son muchos los clientes damnificados que nos han llamado, para poder ir trabajando este tema con cautela. Primero, porque esto superó el caso Cositorto. Es más, a nosotros nos dio este caso de San Pedro y lo que está pasando hoy en día supera Cositorto ampliamente, porque usted no tiene una empresa física, usted no tiene un lugar físico donde vaya y depositaban el dinero. Todo es por billetera virtual o lo único que pudieron ver son las financieras que operaban también con esta moneda. Pero después usted no puede encontrar a alguien físico. En Telegram se comunican también un responsable, NN, que estamos tratando de determinar, pero no es una persona físicamente que esté adelante suyo y le diga yo soy responsable. Y por otro lado, contratan a actores polacos, porque esto se va a venir con la moneda mexicana, la moneda, porque van a contratar a un mexicano. O sea, ellos no te dan la directiva de cómo invertir, contratan a una actriz que te dice cómo tenés que invertir. ¿Y en la actriz quién es? ¿La actriz es la tailandesa? Sí, en la China, que es la que planteó toda esta problemática. Ella en las nueve de la noche paralizaba a San Pedro. Lo que pasa es que en el esquema piramidal, cuando uno, esto empezó hace cuatro años atrás, en época de pandemia, cuando uno llega a un límite donde ya no va ingresando gente, porque la gente deja de ingresar y quieren retirar, ahí es donde se da el esquema de la caída. Sí, sí, lo mismo que el caso Madoff también. Pero lo superaron, porque él por lo menos tenía oficina en Nueva York. Claro. Eso no tiene oficina directamente, o sea, es todo virtual. Entonces estamos hablando de una nueva modalidad. Y, doctor Suárez, ¿por qué razón hay gente que los defiende? Porque tenían grandes ganancias y la gente está convencida que los medios arruinaron esto. Es decir, como no cayó per se, por mutuo propio, sino porque los medios advirtieron, de esta situación para que más gente no fuera estafada, en realidad, la gente que venía ganando, ¿ganando en qué sentido? Muchos tenían 70.000 dólares dentro de la cuenta, no lo habían retirado, ni que hicieron el intento. Pero sí, te daban la posibilidad con la USBT, comprar, por ejemplo, camioneta, o sea, los comercios fueron partícipes, podías comprar zapatillas. ¿Y los comercios cobraron por sus mercaderías? Claro, te cobraban un porcentaje y a través de la cueva financiera negociaban nuevamente la moneda, como le dicen China, el USBT, y todos cobraban un porcentaje. Te cobraban el 5 para meterla en la billetera virtual y el 5 para sacarla. O sea, se conformó una economía paralela hoy, ¿por qué todos se quejan? Porque la moneda china representa la segunda fuerza económica de San Pedro. ¿Esta movida dinamizó la economía del pueblo o es así como cuentan? A ver, es como todo. El juego también dinamiza las economías y demás. Son juegos, son timbas. En un momento se corta. Lo que dinamiza un pueblo es que hace una industria que se radique para más de 20 años. Estos son cuestiones que en 5 o 6 años la gente logra fortuna. Y ahora pregunto, el que dejó de ir a trabajar, el que vive hace 4 años tomando café y de la moneda china, ¿qué va a hacer ahora? Pero ¿hay gente que está hace 4 años lucrando con esto? Sí, sí. Hay gente muy importante de San Pedro que puso mucha plata, que están muy enojados. Porque estamos hablando de un dinero importante. Hay gente que puso 30 millones y mucho más también. ¿De qué me está hablando? ¿De pesos o de dólares? 30 millones de pesos convertidos obviamente en dólares. Pero hay gente, por ejemplo, un cliente mío puso la semana pasada 300 mil dólares. ¿La semana pasada cuando ya se hablaba de esto? No se hablaba de esto todavía, pero sí ya era un rumor y siempre yo decía, en los cafés en todos lados, se hablaba de que era una moneda operativa, de que era bueno. Yo decía, desconfío, desconfío, desconfío. Es más, en Altagracia, Córdoba, en Santiago del Estero, en Mendoza, en muchos lugares han salido casos. Por eso yo trabajo con varios abogados en distintos sectores. Nuestro estudio es del año 1960. Nosotros abarcamos desde Rosario hasta Campana. Tenemos en cada lugar estudios jurídicos. Lo que pretendemos ahora es organizar una ONG para contemplar estas nuevas formas de estafa. Porque creo que la gente no se ha dado cuenta que ahora ya los cositortos no existen más. ¿Por qué? Porque esto es, el responsable, el verdadero cositorto, no va a dar la cara. Va a aparecer alguien que es un perejil, que va a poner la cara y que se va a hacer responsable. Pero alguien, como salió en un WhatsApp, que prácticamente no puede ilvanar dos palabras, no puede tener la capacidad de contratar actores, de montar una plataforma y de insertar dinero para arrancar con esto. Es más, esta noche se habla de que habilitan otra plataforma y que la China sigue. Y hay muchos jóvenes que dicen, yo no voy a trabajar, yo me meto en la China. Así se llama la empresa. ¿Y cómo es la operatoria? ¿Yo recibo o dónde me anoto para recibir ese mensaje? ¿Por Telegram o no sé por qué? ¿Por WhatsApp? Bueno, te sumás. Cuando vos te sumás a Telegram, por un amigo que te suma, que no recibe nada a cambio. No es ese tipo de... El amigo te suma y este, NN, supuestamente da directiva. Y después la China, esta actriz, a las nueve de la noche te asesora cómo tenés que hacer la inversión, dónde, cómo y cuándo, en qué criptomoneda. Y eso te da una ganancia del 2% en dólares por día. Pero yo puedo invertir en la criptomoneda a través de la financiera, el wallet o lo que sea que a mí se me ocurra. ¿O me obligan a hacerlo a través de determinado intermediario? No, exactamente. Es otra de las nuevas modalidades de esta estafa. No hay un intermediario directo. Usted lo hace. En la financiera te cobran el 5% para meterlo y el 5% para sacarlo. Y no tenés la capacidad de bajar la app. Si vos bajás la app, vos directamente intercambiás con la aplicación. El Telegram funciona solamente para que estén informados, asesorados. Tampoco podemos decir que hay una responsabilidad. Si yo lo hago por mi cuenta, me tomo el consejo, como el consejo de cualquier asesor bursátil o financiero. Tu amigo te dice, mira, metete porque yo ya dejé de laburar o me abrí un kiosco y vos te metés. Vos, por ejemplo, tenés Lemon Chic. Sí. Y vos pasás la plata, que no tiene control de AFIP, tenés un millón de pesos. Lo pasás directamente a la plataforma de esta empresa y esta empresa te habilita una X cantidad de USDT. Claro, pero yo puedo tener la app de Lemon Chic independientemente de la China, de Luis Pardo o de quien sea, ¿o no? Bueno, esa es tu billetera, pero vos para operar tenés que entrar dentro de la plataforma de ellos, la plataforma de China. Y la plataforma esa, ¿cómo se llama? Esa es de Rainbow. Y uno la tiene que bajar como cualquier aplicación. No, pero yo quiero que le explique algo simple, lo va a entender. El iPhone no te la baja, porque el iPhone tiene medidas de seguridad. Quiere decir que es una aplicación tan trucha que la tenés que bajar en celulares comunes. En Android. Por lo tanto, claro, exactamente. Por lo tanto, es trucha, no tiene Gmail, o sea, tiene un Gmail de referencia, no tiene absolutamente nada corroborable, no tiene aval de la Comisión Nacional de Valores. Y vos, con esa app, estás depositando plata y plata y plata y te ves el rendimiento. Y la China te asesora cómo tenés que comprar o vender. Entonces, ¿qué pasa? En una empresa, por ejemplo, el 80% de la empresa paraba a las 9 de la noche para controlar cómo tenían que operar, según las recomendaciones de la asiática. Sí. Ajá. Bien, y esto... El 80% de la empresa paraba. Sí, una locura. Y esto aguantó cuatro años, aguantó un montón. Aguanta lo que aguanta el esquema piramidal. Claro, cuando deja de ingresar dinero, ahí se empieza a cortar. Claro, o sea, las dos terceras partes de San Pedro que no ingresaron, no van a ingresar más. Claro. No quieren ingresar. Entonces, usted llega al techo y después empieza a meter excusas. ¿Y después qué dice? Y invertí en otra criptomoneda para que no tengas que sacar el dinero. Sí. Porque te entusiasman y vos te das cuenta que te están entusiasmando, que en la pantalla te figuran 70.000 dólares, pero vos no lo estás retirando porque lo considerás que son los ahorros de tu vida. Entonces vos seguís, 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 pero la plata está adentro y ellos te la van trabajando mientras tanto. Y el que quiere retirar siempre es menos que el que la deja como un ahorro. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cuánta gente hay damnificada o que se considera damnificada como para hacer una acción legal? La acción legal, ya tenemos 200 que quieren iniciar acciones legales para cobrar y hay 20.000 sanpedrinos que están bajo la misma situación. Lo que pasa es que todos están convencidos que en 14 días le devuelven la plata porque hicieron una reunión. Fijate el nivel que llega la estafa y este nuevo sistema cositorto llevado al extremo virtual. Te habla a una china, están todos alrededor del teléfono viendo a la china en una reunión en San Pedro para ver cómo siguen. Y la china dice, quédense tranquilos, no me aparezco, sigan invirtiendo, sigan poniendo. Si yo quiero seguir poniendo plata en la plataforma, puedo hacerlo. La plataforma no está habilitada, o sea, lo que hizo es congelar los pagos. Pero en 14 días, quédate tranquila que te lo devuelven. 14 días hábiles. Sí, o sea, tres semanas. Más o menos aproximadamente, pero ¿se va a dar eso? Y no sé, lo sabremos en el próximo capítulo, ¿no? En el próximo capítulo, pero esta noche yo te digo que ya se lanza otra plataforma y esa misma plataforma le va a proponer a todos los que tienen congelado el dinero que lo pasen a esta, de la cual ya no serían la moneda china, serían, no sé, la mexicana, la rusa. Sí. Así operan estos desprobadores. Bueno, ¿y cómo se explica que la gente crea que esto va a dar resultado? Porque, no sé, recuerdo el dicho de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Porque la gente está convencida, hay muchos compañeros que tienen que han dejado de trabajar, han tenido resultados, entonces han apostado fuertemente a esto y ya están convencidos, no quieren volver atrás, lamentablemente. Hay gente que está convencida porque el estafador te seduce y hasta que no estés hundido en el barro, lamentablemente es la relación de, o sea, el estafador es una persona que está enferma y que está convencida de lo que hace. Y el engaño, el ARDI, lo planifica de tal manera, no nos olvidemos de Nueva Reina. Sí. Y bueno, esto es lo mismo, nada más que llevado al campo de los números. Y ¿contra quién litigan ustedes? Porque si es todo virtual y no hay una persona ni una dirección, ¿contra quién litigan? Es difícil, ¿no? Sí. Es difícil. Bueno, por eso estamos constituyendo la ONG ahora para empezar a trabajar contra estas plataformas. Un NNI ya, el que está en el vínculo de Telegram. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aportar las capturas de este NN para citarlo a una testimonial que se puede convertir después en una indagatoria y una detención. Por eso, como tenemos a damnificados en Provincia de Santa Fe, también de la moneda china y en otras localidades como Zárate, lo que haríamos serían denuncias múltiples para acompañar a la Fiscalía de San Pedro que ya está interviniendo de oficio. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Llegar al NN para ver este NN que tiene 450.000 dólares congelados, si va a ser el exponente principal que dé la cara o tendremos que avanzar e investigar qué relaciones tenía. Pero por lo menos vamos a necesitar empezar a secuestrar teléfonos, computadores y demás. Alguien más está metido. Entonces, eso es una investigación informática que obviamente vamos a acompañar a la Fiscalía. Nuestro estudio está poniendo todo el equipo de trabajo técnico y jurídico para él. Muchas gracias, doctor Adolfo Suárez Cerdaire, por habernos explicado esto, que la verdad es bastante curioso, bastante particular y frecuente, pero bueno, uno tropieza muchas veces con la misma piedra. Eso es lo que se está viendo. Gracias y que la gente pueda recuperar algo de lo que invirtió o la totalidad de lo que invirtió, por lo menos para no ser tan perjudicada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad. Nos vamos a mantener informados de las denuncias. Y le dejo mi celular para todo aquel que tenga algún reclamo de cualquier otra plataforma que nos puede contactar al 3364, 3364-580-230, 580-230, por WhatsApp. No se avisa porque ya me están escribiendo desde el Conurbano que hay determinadas monedas, como este caso, que vamos a ir incluyéndolas para prevenir futuros delitos. Gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Adiós.